Hola amigos de youtube, soy yo de nuevo, Hulrojo32 y esta vez, como ven, no traigo ni un review ni nada de eso sino más bien un video de mis recientes adquisiciones de las figuras que he comprado si ven ya tengo un ratito sin subir videos no se preocupen, ya voy a salir de vacaciones y ya me pondré al corriente con subir más videos más seguido de hecho ahorita no es lo más temprano que se pueda decir ahorita lo estoy grabando y son las doce y media dando para la una de la mañana así que si, estoy digamos que grabando tarde o noche porque ahorita medio tiempo y pues no hay nadie en la casa así que aproveché para grabar de una vez bueno, si ven puse la sábana para tapar las adquisiciones que tuve bueno, sin lugar a dudas estas fueron unas muy buenas adquisiciones veamos que fue lo que compré wait, se volvió bueno, si ven, por ejemplo, pasamos primero a los cómics de los cómics, vean, lo que compré son ya casi toda la saga completa de la de Spiderweb me hice muy fanático de este personaje y vean, casi las tengo todas las portadas de estas me faltaron algunas me faltan dos para terminar con todas las portadas variantes de esta serie veámoslas, como están las portadas veamos, aquí tenemos una aquí vemos la otra aquí vemos otra y esta y como ven, el Omnibus o la versión monstruo de el cómic de Deadpool vs Carnage que nos regalan aquí lo dice, veamos si se alcanza a ver aquí vemos Deadpool vs Carnage el 1 al 4 y Superior Carnage el 1 ok, aquí vemos si quieren pausarlo o verle bueno, aquí está y vemos lo demás y todo eso vean, unas muy buenas adquisiciones todas las compré a precio de portadas vemos aquí son 139 si lo alcanzan a ver para si se los quieren vender más caros no paguen más cuesta 139 no más estos cuestan 26 cada uno así que ya si alguien se las quiere dar en 100 o más no los paguen mejor espérense bueno aquí ponemos esto y de lo otro pues ya las vieron también estas también la puse corriente con figuras no tengo muy poquitos cómics tengo más pero ya después haré un vídeo de todos los cómics que tengo en mi colección bueno, aquí los ponemos a un lado y ahora sí pasemos a lo que importa que fueron estas adquisiciones que fue este Spider-Man de la serie de la nueva del 2015 para armar a el juego Goblin aquí vemos bueno aquí le vemos en mi donde yo vivo pensé que no iban a salir y resultó que ahora yo fui a no sé si allá sí creo que hay que fui a Fabricas de Francia y en la sección de juguetería lo vi y en venta nocturna así que pues me aproveché y lo compré de una vez y de seguido por esa misma venta nocturna para que me saliera bien el trato también me compré este soldadito de Hydra ya está algo fregadón vemos aquí tiene se alcanzan a ver se despintó un poquito de la nariz veámoslo y la mano la tiene doblada así que estoy seguro que cuando lo saque del empaque va a tener esta mano doblada y la voy a tener que echarle aire caliente para que se acomode pero bueno aquí lo vemos fueron unas muy buenas adquisiciones todo esto estas bueno les diré estas donde las compré las compré en Liverpool ahí fue donde las compré y aquí vemos unas muy buenas adquisiciones y yo ya quería este Spider-Man de esta serie los quiero a todos y en sí en sí no quiero armar a la BAF pero pues los quiero a todos ya teniendo a todos pues ya de una vez me aviento la BAF a ver como está bueno aquí la vemos esperen review pronto tal vez le haga el review a esta o siga con los reviews no sé cuál sea la siguiente ando viendo ya me lo llego a los 100 suscriptores tal vez me aviente ya de una vez el paquete de Jogger Nod y Colosos bueno amigos esto sería todo de mi parte esperen video pronto ya tal vez suba uno mañana o ya veré bueno amigos esto es todo de mi parte me despido adiós